Bienvenidos, amantes de las emocionantes noticias de la pantalla turca, al canal Revista Turca. Hoy traemos una exclusiva que ha dejado a todos sorprendidos y suspirando de amor. Recientemente surgieron rumores sobre un gran gesto de Kerem Bursin hacia Andercel y la verdad ha sido revelada. Parece que la química entre estos dos talentosos actores no solo se queda en la pantalla, sino que también florece en la vida real. Se dice que Kerem Bursin organizó una sorpresa muy especial para Andercel, demostrando la profundidad de sus sentimientos. Pero, ¿cuál fue esta gran sorpresa? Manténganse atentos para descubrirlo. Según fuentes cercanas a la pareja, Andercel también tenía un gesto planeado para Kerem Bursin, lo que demuestra que el cariño entre ellos es mutuo y que están dispuestos a demostrarlo en grande. Estos dos actores han cautivado a la audiencia con su química en la pantalla y parece que su romance ficticio ha trascendido a la vida real. Los fans están emocionados por esta revelación y esperan más detalles sobre esta hermosa historia de amor. El gesto de Kerem Bursin ha conmovido a Andercel y a todos sus seguidores, dejando claro que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de grabación. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo Kerem Bursin para conmover a Andercel de esta forma? Según testigos presenciales, el actor organizó una cena romántica a la luz de las velas en un lugar muy especial. Decoró el lugar con flores y velas, creando una atmósfera mágica y llena de amor. Andercel no pudo contener las lágrimas de emoción al ver el gesto tan significativo de su compañero. Además de la cena romántica, Kerem Bursin sorprendió a Andercel con un regalo muy especial, una joya única y personalizada que simbolizaba su amor y complicidad. La actriz quedó sin palabras al recibir semejante detalle, evidenciando la conexión profunda que hay entre ellos. Por su parte, Andercel también tenía preparada una sorpresa para Kerem Bursin. Organizó una actividad al aire libre que al actor le encanta, demostrando que también conoce y valora los gustos de su compañero. Ambos gestos demostraron el cariño y la atención que se tienen mutuamente, fortaleciendo su relación tanto en lo personal como en lo profesional. La noticia de este romántico gesto de Kerem Bursin hacia Andercel ha emocionado a los seguidores de la pareja en todo el mundo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y amor hacia los actores, quienes han logrado conquistar los corazones de su audiencia con su talento y su química indiscutible. Muchos fans han expresado su deseo de que esta historia de amor traspase la pantalla y se convierta en una relación real. Sin embargo, ambos actores han mantenido la discreción sobre su vida personal, dejando que la magia de su romance quede en el ámbito de la ficción. En medio de la vorágine de emociones que ha generado esta noticia, queda claro que el amor entre Kerem Bursin y Andercel va más allá de la interpretación de sus personajes en la pantalla. Su conexión especial y la complicidad que comparten son evidentes y han logrado conquistar los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Este romántico gesto de Kerem Bursin hacia Andercel nos recuerda que el amor verdadero puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en los sets de grabación donde se gestan las historias más apasionantes. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre esta pareja que ha logrado cautivar a tantas personas con su talento y su amor. No se pierdan más noticias exclusivas y emocionantes sobre sus actores favoritos de la pantalla turca, suscríbanse al canal Revista Turca y activen las notificaciones para no perderse ninguna novedad. Agradecemos a todos nuestros espectadores por su apoyo continuo y los animamos a dejar sus comentarios y compartir este vídeo para que más personas puedan disfrutar de esta emocionante noticia. Hasta la próxima amigos y que el amor siempre esté presente en sus vidas.